Frutas y verduras contra la diabetes, parte 1. Los productos frutiortícolas aportan un tipo de hidrato de carbono que ralentiza la absorción de azúcares, según explican especialistas. Alimentación saludable desde la infancia para prevenir la patología que se presenta cada vez más en personas jóvenes. El consumo de frutas y verduras es una de las claves fundamentales para prevenir la diabetes así como la base de la dieta que deben realizar quienes ya desarrollaron la enfermedad. Sin embargo los argentinos las incluyen cada vez menos en su dieta y la tendencia parece seguir su línea decreciente. De esta manera no llegan a ingerir las 5 porciones diarias recomendadas para dar más lugar en la dieta a productos preelaborados, con alto contenido de hidratos de carbono, bebidas con alto contenido de azúcar y poco saludables, justamente lo que más contraindicado está para prevenir esta enfermedad. Por ello los especialistas ven un futuro no muy lejano bastante oscuro en cuanto al avance de la patología. En Mendoza se estima que afecta a alrededor de 10% de la población, levemente por encima del 9-8% nacional. Pero además, este porcentaje viene en aumento los últimos años con graves consecuencias por estar asociada a otras patologías que afectarán la salud de la población e incrementarán los costos para el sistema sanitario. El consumo de frutas y verduras es sustancial para mantener un buen estado de salud y prevenir el desarrollo además de mantener un buen peso corporal. Lamentablemente, su poca presencia en la dieta diaria, en particular de la de los niños y adolescentes explica en parte el aumento creciente del sobrepeso y la obesidad que predisponen a la diabetes. El doctor Javier Bringa, jefe de servicio de endocrinología del Hospital Central y miembro del programa provincial de diabetes explicó que las frutas aportan un tipo de hidratos de carbono que tienen fibras que ralentizan la absorción de azúcares, las retienen en el intestino y por eso reducen el índice glucémico, que aumenta después de comer. Señaló que además aparentemente se relacionan con la microbiota, gérmenes del intestino que favorecen lo metabólico e impiden el desarrollo de diabetes. La encuesta nacional de factores de riesgo desnuda esta realidad y les pone números. En la última medición, la tercera realizada en 2013, el promedio diario de porciones de frutas o verduras consumidas fue de 1,9 unidades por persona. Aunque no denotó diferencias sustanciales respecto de la anterior, del año 2009, sí mostró una tendencia negativa ya que en aquella oportunidad había sido de 2 unidades diarias. También permitió definir el incremento creciente de afectados, que pasó de 8,4% en 2005, a 9,6% en 2009 para trepar al 9,8% el año pasado.